Hola que tal yo soy David y bienvenido a Balonero MX. Las redes sociales han explotado en las últimas horas debido a un descuido muy grave. La protagonista de este suceso fue Adriana Maldonado, reportera de ESPN, quien estaba haciendo un enlace el día 27 de marzo del presente año para el programa Fútbol Picante en su edición vespertina. En esta mesa se encontraba Álvaro Morales, Rafael Puente, Jared Borghetti y Dionisio Estrada. No sé si haya sido el problema principal pero lo que comentaba la periodista era acerca de lo que había dejado Rafael Puente Jr. en su reciente etapa como director técnico de Pumas. Mientras daba ese reporte, desde la mesa en el estudio estaba el padre de quien hablaban, nos referimos obviamente al señor Rafa Puente, quien no se percató de que había dejado su micrófono prendido e insultó a su compañera de profesión. Acá te traemos el clip completo. Que insisto, se platicó por supuesto con la gente de rectoría porque querían apagar prácticamente este incendio que dejó Rafael Puente del Río con el plantel durante su corta gestión. No se esperaba que se presentaran estos números durante el torneo clausura 2023 y por ello ahora se está apostando por Antonio El Turco Mohamed. Si tú como yo fuiste de los que de primera impresión no lo escuchó, acá te traemos el video con subtítulos. Te recomiendo subir el volumen de donde escuches este video para que lo distingas mejor. Lo económico es otro de los temas que insisto, se platicó por supuesto con la gente de rectoría porque querían apagar prácticamente este incendio que dejó Rafael Puente del Río con el plantel durante su corta gestión. No se esperaba que se presentaran estos números durante el torneo clausura 2023 y por ello ahora se está apostando por Antonio El Turco Mohamed. Y es que al parecer se le subieron los humos al analista de esta cadena de televisión al escuchar lo que decían de su hijo. Claramente las redes sociales no se quedaron calladas ante este suceso. Uno de los que levantó la voz sobre esto fue el siempre oportuno David Feitelson quien opinó lo siguiente en sus redes sociales. Mi completa solidaridad contigo Adriana Maldonado. Nada ni nadie tiene el derecho de faltarte el respeto por un punto de vista periodístico o una información. Estoy y estaré contigo siempre. Un abrazo. Otro que dio su opinión al respecto fue una de las cabezas de ESPN. Hablamos del mismísimo José Ramón Fernández quien se pronunció de esta manera. A una reportera que está dando información sobre la llegada de Mohamed Apumas y lo que sucedía en el equipo se oye una palabra en forma despectiva en el panel de los comentaristas de ESPN. Debe respetarse la libertad de expresión. Adriana Maldonado no tiene ninguna culpa. Quien dio un mensaje mucho más contundente fue el actual analista de Fox Sports, Fernando Schwartz quien comentó lo siguiente al respecto. Por el lado femenino también hubo apoyo y entre ellas compañeras de la misma cadena. Las que alzaron la voz por esto fueron Carolina Padrón diciendo Te lo digo hoy, te lo digo siempre. Eres una gran periodista Adriana Maldonado y mereces respeto dentro y fuera de tu trabajo. Aquí estamos contigo. Te abrazo fuerte. Y Cristina Alexander quien dijo Contigo Adriana Maldonado. Somos más fuertes unidas. A propósito de esta situación, no es la primera vez que se le chispotea una de estas opiniones al señor Rafa Puente. Hace algunos años nos regaló esta joyita de internet al referirse de una manera despectiva sobre Edgar Méndez. ¿Lo recuerdan? Es una pequeña pausa. Yo nada más te doy una cosa. ¿Qué tiene que ver la historia de Cruz Azul con la culpabilidad de este pobre cabrón? Él, él. Vamos a la idea. Vamos a una, vamos a la idea. Vamos a una pausa. Al menos en su cuenta de Twitter, el señor Rafa Puente no se ha manifestado al respecto. Adriana Maldonado, la afectada en esta situación, tampoco ha dicho nada al respecto y ha mantenido firme su postura de profesionalismo continuando con su labor de reportaje actualizando a la comunidad lo que pasa con el equipo universitario. Cuéntame aquí abajo qué opinas acerca de esta situación y qué crees que pasará con el señor Rafa Puente después de este altercado. Y eso fue todo por hoy. Recuerda que para seguir informado con todos los temas más importantes que engloben a la Liga MX, a la selección mexicana y a nuestros compatriotas mexicanos en el extranjero, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter que aparecen en pantalla. Ahora sí me despido, yo soy David y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.